Digo, a todo mi malvado, y queda en su río, enseñado con sangre roja ardiente, de todo ser delincuente. Y busco por ahí yo, un compañero, para que me ayude en la conquista, que sepa manejar mi diente espada, lo necesito aquí a mi lado. Yo estoy a tu lado, compañero, para hacerte compañía, y con este brazo muy potente, hoy sellaré victoria. Entonces, compañero, a nuestra madre la adoremos, con fervientes variaciones, tus bondades alabemos y demos el corazón. ¿Cómo te hemos venido? Adelante aquí, Madre Santísima de los Mercedes, aunque no quisieras, Madre mía, que sea solamente por este día de festividades. Siempre el culto debe de ser salido del fondo de un corazón. Nuestras frases deben estar dirigidas solo por una sola razón, hacia nuestra Madre Santísima de la Merced. Ayúdanos, Madre mía, amarte con devoción y ternura, pues morir, prefiero, es la verdad. Madre bendita de la Merced, hoy estamos aquí, todos tus fieles devotos, tus seguidores, los que te quieren de verdad. Estamos para suplicarte por nuestras necesidades que tenemos en nuestros corazones. Especialmente estoy aquí para pedirte que alcanzes la voluntad de tu divino Hijo y nos deches la bendición de la lluvia que tanta falta nos hace a nuestros campos. Madre querida, que así sea. Oh, Madre Santísima de las Mercedes, ayúdame, Madre mía, y vengo a pedirte y a darte gracias por un año más de vida y a pedirte por la salud de mis padres, mis hijos y de todo el mundo entero. Oh, Madre Santísima de la Merced. Niños, jóvenes, señoritas, y todos los de humilde corazón, besemos las plantas benditas de nuestra Madre de la Merced y entreguémosle nuestro sufrido corazón. Siempre el culto ha de estar del fondo de mi corazón y vuestras frases han de estar guiadas por una sola razón, a ti, Madre Santísima de las Mercedes. Y hagamos lo que San Pablo en sus cartas nos predice, que estas fiestas tan religiosas no es para borracheras, para peleas, para personas de mal corazón, porque eso sería acciones del demonio. Y que suene la banda, toca trompudo. Ya, estábamos todos al lugar prísima. Música ¡Gracias! Oh pura y hermosa doncella, nacida como una aurora, tú madre mía que presides hasta el bello sol, hasta aquí he venido para entregarte esta flor, porque de una flor naciste María. Ya que estoy en tu presencia madre querida, te pido por todos los que te necesitan, especialmente mi mamita, todos los que sufren por enfermedades, que están a veces algunos postrados. En este día he venido con toda mi devoción y toda mi fe para pedirte por todos ellos, por los niños abandonados, los niños que no tienen un hogar, por todos ellos, Madre Santísima, tú acógele en tu manto y échale su bendición. Oh Madre de la Merced, tú que estás en el cielo, alcanza la voluntad de tu divino Hijo y échale bendición a este pueblo de Zizcay, para que año tras año estemos aquí presentes, rindiéndote este homenaje y este culto. Oh Madre de la Merced, tú que estás en el cielo, y todo estamos en el cielo, pero te pido un pie,erme y toda la escuela permanente, cuando llegas tú a affirme. Oh Madre Santísima de las Mercedes, aunque pequeña es tu imagen tallada por los hombres, inmensa es tu divinidad, ya que eres mi madre, mi reina y creadora, yo te imploro desde el abismo de mi nada hasta llegar un día a contemplar la inmensidad de tu belleza. Mas hoy te pido, aunque pecador e indigno siervo tuyo, te los pido por los míos, mis padres, mis hijos, parientes y amigos y hasta por los que te quieren mal y se burlan de ti. Oh Madre Santísima de las Mercedes, concédeme estos favores que te pido para el bien espiritual de mi alma y de tu pueblo, así sea. Oh Madre Santísima de las Mercedes, desde muy lejos yo he venido con mi corazón sangrante y mis pies sollozantes, perdón, con mis pies sangrantes y mi corazón sollozante. Para obsequiarte esta flor, oh Madre Santísima de las Mercedes y pedirte que lo pongas en el fondo de tu corazón para el bien espiritual de mi alma y por la salud de mi familia. Oh Madre Santísima de las Mercedes, tú que estás en el cielo, Madre Santísima te pido que le des la tranquilidad a mi linda madre y que le eches la bendición y le colmes de salud a mi madre, a mis dos padres, a mis hijos y a todo el mundo y a todos tus descendientes. Oh Madre Santísima de las Mercedes y que toque la banda. Oh Madre Santísima de las Mercedes y que toque la banda. Oh Madre Santísima de las Mercedes y que toque la banda. Oh Madre Santísima de las Mercedes y que toque la banda. Yo vengo rodando por el mundo en busca de los valientes, encangrientos desafíos, locos y dementes. y busco por ahí yo un valiente gente siempre pendiente de sus dientes porque yo soy el hombre más valiente de todos mis descendientes ya estoy a tu lado compañero para hacer con este padre del cliente hoy quiere ver las estrellas mamarras mira Turulo no te esponjes ni te arrojes al peligro mirar al hombrecito muy pendejo acaso quieres perder tu vida lo que uno tanto te ama mira Turulo no te esponjes ni te arrojes al peligro que te llama de cabeza de mococha armas de perro mojado tu cuerpo se parece a un chucurillo disecado tu boca se parece a una canasta vieja y tus alas ya suenan como ese clarinete desafinado mira chucurillo para que lo sepas compañero yo he rodado por España y Dinamarca por por su mal Suecia los valientes de gran ciencia que oyen de mi presencia mira Turulo yo he decidido y he decidido matarte meterte en un saquillo y botarse abajo a la quebrada de mangan porque si yo te dejo aquí no te recoge ni los perros ni los gallinazos pero ahora el cementerio porque no soy el trago que te gusta ni la chica que te traga por eso hoy me quieres matar pero antes que me vete hoy me llevaré a tu ñaña en este día pasen mi espada por favor mejor te da de alejarme de este demonio que me está haciendo perder el tiempo porque montado en ese caballo no es cual mismo eres tú y el de arriba o el de abajo pues mira jucurucho yo no me parezco que a ti soy diablo pero yo soy quien soy por eso me vas a ir del pueblo y me río de aquí y de todo el pueblo de Sintai dale al pendejo mira cascajo yo mejor me alejo porque tu boca huele a ajo y yo un gajo te rajo el de abajo mira no me da gracia por hacer porque hoy me mando la espada han oído lo que han oído han visto lo que han visto pero esta fiesta han venido muchos viejitos huistos con sus bolsillos virados y chiros pero están aquí en esta gran fiesta no no hagamos lo que San Pablo nos percibe en sus cartas y estas fiestas tan emocionantes no sean para borrachiar y para ser pero como tú mismo dices todos han salido han visto lo que no han visto han morido lo que no han oído pero todos los viejitos huistos están en su gran fiesta con los bolsillos tirados las muchachas de este tiempo son como la bicicleta monta uno monta otro y el dueño no monta nada a vos te parió tu madre rentarle un porongo el perro casi te come pensando que eres mondongo y con esto nos despedimos planeando realmente de acero agradeciendo a todas las personas que organizan en especial a nuestro párroco José María muchísimas gracias por todo este apoyo que ha dado esta parroquia y que viva la Virgen de la Merced que viva que viva los señores que viva que viva los señores autoridades de la parroquia que viva y con esto nos despedimos hasta el año venidero y la Virgen Santísima nos da salud y vida una vez más viva la Santísima Virgen de la Merced con esto me despido grabando mi flor acero hasta el año venidero y toca trompuro que viva la Santísima y la Virgen de la Merced y la Virgen de la Merced que nos da la banda de música bienvenidos también estamos con la banda santa cecilia verdad maestros un gusto una vez más compartir un día de festividades con ustedes